Como todos los años, las amantes de las liquidaciones tienen una buena oportunidad con la propuesta de Zeus, que en sus dos locales liquida toda la colección primavera-verano 2012-2013 al costo hasta agotar stock de contado efectivo y con todas las tarjetas de crédito. Por todos es sabido que nuestros calores tienen muchas jornadas de vida todavía y esta es la oportunidad especial para hacerse de lo más lindo y original de la temporada. Una temporada en la que predominaron las más variadas tendencias, desde balerinas y hojotas chatas, pasando por tacos chinos y plataformas hiper producidas. Les recordamos liquidación total de Zeus en sus dos locales, temporada primavera-verano 2012-2013 hasta agotar stock de contado efectivo y con todas las tarjetas, realmente para aprovechar.